Por término de tres meses fueron autorizadas las facultades para celebrar contratos y convenios al alcalde de Valledupar, Mello Castro, por parte del Consejo Municipal. Entregamos las facultades para contratar al señor alcalde de Valledupar ejerciendo nuestras funciones de control político que nos permitió evidenciar que existe una baja ejecución presupuestal en crecimiento económico. Algo que nos parece paradójico porque es hoy cuando nuestros comerciantes y todos los valduparenses más necesitamos inyección de recursos públicos.